Hola, ¿cómo andan? Bueno, en el día de hoy les voy a explicar cómo tienen que hacer ustedes para poder comprar buenos bulbos porque bueno, en el caso de que ustedes estén en el hemisferio norte y quieran comprar bulbos de verano o estén en el hemisferio sur y quieran comprar bulbos para fracción preaveral bueno, decidí hacer este video como para que ustedes tengan unos tips ahí para el momento de la compra no les vendan algo de mala calidad o que puede ser fallado bueno, ahora como les explico bueno, como primer, como puntualmente al lugar que se tienen que dirigir ustedes a hacer la compra o a adquirir ese pulvo lo mejor sería un vivero, un lugar especializado en jardinería o un lugar relacionado pero que la gente uno sepa que saben de lo que les van a ofrecer no un comprador que está en ese rubro porque está nomás, ¿no? como a veces pasa, ¿no? bueno, también, este... otra cosa a tener en cuenta que ustedes en el momento que les ofrezcan los bulbos tienen que estar... pueden estar en cajas de madera así con separaciones de cartón pueden estar en unas bolsitas plásticas que son que dejan pasar bien la... este... el exceso de humedad como cuando vamos a la verdurería y están... la cebolla puede estar en esas bolsitas o el ajo para que no se pudra y también, o sea, que una... en un lugar que tenga muy buena ventilación también, otra cosa que... en el lugar que lo tengan tienen que estar oscuros, sin sol directo porque el sol puede influir o puede recalentar los bulbos y puede hacer... porque estos bulbos... si son de verano no importa pero si son... además que los puede deshidratar un poco el sol lo mejor sería un lugar sin sol directo los de verano, como les digo, pueden tolerar un poquito más el tema del sol directo pero bueno, no sería la cuestión mejor después otra cosa es que... el bulbo tenga una foto... una diferenciación en el caso que, no sé, por ejemplo decirles de no sé... del... del nardo... son blancos y eso por más que les vendan... sin foto o con foto... sería lo mismo porque van a ser siempre blancos pero bueno, en el caso de tulipanes, Narciso... de verano pueden ser los Lilo, las Azucenas... tienen que estar con fotitos ahí... ahí... que les muestren... la... la variedad que es... pues si puede ser mejor... si vienen... si son importados vienen con un nombre en inglés... la variedad en el caso de... de tulipanes, Narciso... o bulbos de invierno... y que les digan uno... aunque sea este es rojo, este es amarillo, blanco... o lo que fuese... bueno, también otra cosa que... no siempre pasa acá en mi país... en Argentina no pasa... porque los bulbos vienen de Holanda... generalmente... pero... si ustedes pueden comprar... que sean de producción... de su mismo hemisferio... o nacional... sería mejor... en el caso de que ustedes vivan en un país... frío... para producción de... de bulbos de invierno... o... o cálido para producción de... 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 de verano, ¿no? eh... bulbos rizomas... o... lo que pueda... ustedes vayan a comprar... bueno... y ahora... lo que vamos a... 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 pasar... es a las características del bulbo... bueno... eh... acá yo tengo... estoy con los bulbos acá... pobre, estoy tan mareado ya... de tanto gesto que hago... bueno... eh... acá como pueden ver... tengo dos bulbos de Narciso... y... igual... la verdad que este año no han venido muy buenos... disculpen... que el ejemplo de estos bulbos no sea el... el... óptimo... pero... lo que les quiero decir es que ustedes cuando lo vayan a ver... nunca tienen que tener hongos... eh... los... los bulbos... porque ya llegan a tener como una... tienen como un callito ahí... digamos... es duro y blanco... ya este hongo es muy peligroso... sobre todo en tulipanes... es muy... muy peligroso... eh... o sea... ni mo... ni hongos... nada... ni tampoco... ni como unas... esporas... como un polvito verde... no sé bien como explicarlo... o sea... como... el... el aspecto de los hongos estos que son superficiales... pueden ser blancos o verdes generalmente... yo... he visto en bulbos... bueno... después... eh... pueden estar secos... porque ustedes al... al ver el peso del bulbo pesa muy poco... entonces quiere decir que está muerto por dentro... está... totalmente deshidratado... ha tenido un... un fuerte calor... o... un ambiente muy seco... porque... porque los bulbos tienen que estar en un ambiente seco... pero tampoco extremo... ¿no? bueno... después otra cosa que ustedes al tacto... ¿no? lo sientan duro... eh... firmes... porque... esto quiere decir que la... la estructura... celular está... en perfecto estado... si está blando es porque hay un hongo ahí... trabajando... está reblandeciendo los... los tejidos... ¿no? del bulbo... disculpen... eh... por ahí si es muy complejo... la explicación... pero bueno... si no me preguntan... eh... y también otra cosa que sean sin daño... que le falte toda la cáscara... en el caso del tulipán... es muy común... porque el tulipán... tiene una sola capa de cáscara... muy dura... eh... de que estén rotos... rajados... ¿no? que por... por esa rajadura... puede entrar enfermedad... entonces es mejor ser un bulbo... entero... después... en este caso... yo estoy... como podemos... no sé si alcanzan a ver ahí... que... los... los bulbos están... sucios... están con tierra... esto quiere decir que... cuando los han sacado... del suelo... eh... el... el bulbo ha estado... o sea... el suelo ha estado... húmedo... o... o... muy encharcado... y los han limpiado así... a... por ahí... por... porque la producción... tiene que ser justo a esa fecha... y bueno... queda el barro pegado... eso me quiere explicar... y quedan sucios... pero... en el caso de que estén limpios... mejor... porque... a veces hay tierras... que pueden venir con... problemas de gongos... o otra enfermedad... así que... lo mejor sería que estén impecables... que estén como nuevos... digamos... yo siempre cuando... a los bulbos... siempre cuando los recolecto... los recolecto con un suelo... reseco... bien se cocina de agua... entonces los limpio... y quedan en perfecto estado... pero... eso sería lo mejor... después... eh... otra cosa... muy muy importante... bueno... estos bulbos no son muy grandes... vienen con dos brotes... lo mejor sería que sean... con un solo brote... pero bueno... lo principal sería que sean... grandes los bulbos... porque cuanto más grande es el bulbo... que ustedes ven en la caja... el... el más grande que... que les ofrecen ahí... es el que me... que va a dar la floración... más grande... o... 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 va a dar la floración... si o si... esa temporada... porque a veces... que les puede pasar... que se compran... los muy pequeños... son hijos... o sea... son... hijos... eh... son... eh... son... eh... muy jóvenes... que están en el proceso... de acumular reservas... para dar una futura floración... pero no... esa misma temporada... entonces... tendría que ser... eh... eh... porque... como les digo... los bulbos están de dos a tres años... en... en almacenar reservas... para dar una flor... los bulbos pueden ser... eh... estos son cálidos fríos los más comunes... o hay bulbos como los amarillos... por ejemplo... que pueden tardar cinco o seis años... todo depende... de la... de la empresa... que fabrique... o que produzca bulbos... eh... que sea... eh... eh... que tenga un buen manejo de cultivo... eso me refiero... porque... si no los bulbos van a tener... malas reservas... o van a ser muy flacos... digamos... cuanto más grande... el bulbo mejor... bueno... después... otra cosa... que hay que tener... que hay que tener en cuenta... que hay que comprarlos mejor... durante el otoño... por eso yo hago el video ahora... porque... eh... eh... perdón... eh... puede ser... para los que están... ahora... en el inferior norte... puede ser... en... eh... durante toda la... la primavera... porque sería... eh... eh... para... en el caso... siempre... se... se calcula más o menos... eh... un rango... eh... no... claro... como les digo... disculpen... puede ser... todo el otoño... o durante toda la... la primavera... pero lo mejor sería... uno o dos meses de pasado... el otoño o la primavera... o cuanto antes mejor... porque en el caso de las frecias... acá por lo menos... empiezan... si uno las planta... a fines de febrero... aunque estamos en verano... brotan... porque tienen... una... muy temprana... en ese caso... pero... recién ahora... por esta zona... están... y acá tenemos un clima... templado... frío... están... empezando los... los bulbos de... de invierno... a... a... brotar... así que ellos saben... que lo mejor sería... durante toda la... el octurno... durante toda la primavera... después... otra cosa... que nunca... nunca deben hacer... a ustedes... les parece una oportunidad... porque están más baratos... o lo que fuese... pero nunca compren... bulbos a fin de temporada... que se quedan... rezagados... de la... en las cajas... que los compren... a fines de invierno... o... pleno invierno... porque... es... probable... en... un alto porcentaje... que... esos bulbos... no se desarrollen... o sea... que no tengan tiempo... de desarrollar y dar flor... a veces... ustedes me han mandado... que han plantado bulbos tarde... y que le han salido... flores... bueno... genial... porque ha sido... porque el clima ha sido muy bueno... por algunas condiciones... muy... benignas... ¿no? para el bulbo... como puede ser mucho sol... lo que fuese... buen... buen riego... un buen manejo... pero... lo que me refiero es que... a que... cuando ustedes vean... porque... pasa así... cuando... ustedes compran un bulbo... que está con... con el brote muy largo... eso quiere decir que... el bulbo... durante la temporada... se ha querido desarrollar... con las reservas que tiene... y lo que ha hecho... además... de crecer ahí... sin dar flor... es muy raro que den flor ahí mismo... muy muy raro... es un brote corto... es lo que hace... es gastar... las reservas acumuladas... o como no tienen... ni agua... ni... ni suelo con que nutrirse... bueno... usa lo que tiene... es como si acá saliera un brote... sin raíces... no siempre... y bueno... entonces... les aconsejo totalmente... que... compren bulbos... fuera de estación... o de fin de temporada... bueno... y... una vez que ustedes los compran... como para allá... para finalizar... lo que tienen que tener en cuenta... es que... tienen... tienen colocados... como siempre... en un lugar seco... y oscuro... hasta que los plantan... bueno... estas eran todas... mis recomendaciones... para que ustedes puedan comprar... buenos bulbos... ya sea de... bulbos de verano... o de... primavera... o de invierno... también pueden ser definidos de invierno... la floración... y que ustedes puedan hacer... una buena compra... sin que... sin que... ustedes puedan... estrenen lamentando por ahí... de que habrá hecho una mala compra... o que... o que el vendedor... les vendió por conveniencia... algo que no... que no servía... así que ustedes ya saben... todos estos tips... para que no puedan ser engañados... nunca... y que puedan... comprar... una... un saludo... chao...